Lelélelelelelelelelelelel Buscandito en la basura, que buscandito en la basura Aquel hombre viejecito que buscando en la basura Que la habrá podido pasar, pa' ver si tenés amargura Que la habrá podido pasar, pa' ver si tenés amargura Firmando sentencia de muerte Firmando sentencia de muerte Aquel hombre chiquitito que firmando sentencia de muerte No se quedará sin tinta, ni la manita le tiemble No se quedará sin tinta, ni la manita le tiemble Señor de la audiencia Señor de la audiencia Mira usted entre sus papeles Cuántos nombresitos tiene La culpa y la inocencia Que la habrá podido pasar, pa' ver si tenés amargura El hombre que la hará podido pasar, pa' ver si tenés amargura Apagadó el hombre que buscaran todos los puntos Pero, en la basura, que buscandito en la basura De Zafra a Madrid, de Zalero a Cartel Carreras y caballos, caminos, montes Como un mar de traje, yo mirando el horizonte Hoy de madrugas, cuando nadie le importe Diciendo que ni mi sombra a mi me conoce Carreras y caballos, caminos, montes Como un mar de traje, yo mirando el horizonte No, 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 no No, no, no Si, hay ¿Qué quieres de mí? Yo no te debo cuenta No te debo cuenta ¿Qué quieres de mí? Yo no te debo cuenta No te debo cuenta Carreta y caballo, caminito y monte Con lunares detrás y yo mirando el horizonte Con lunares detrás y yo mirando el horizonte ¿Qué quieres de mí? Carreta y caballo, caminito y monte Con lunares detrás y yo mirando el horizonte 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 ¿Qué quieres de mí?